Mateo capítulo 4 verso 1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre Pongan atención acá, verso 3 dice Y vino a él el tentador ¿Quién de nosotros en su sano juicio ayuna pensando que después de terminar el ayuno va a aparecer el tentador? Si se supone que en todo caso vamos a ayunar para combatir al tentador O vamos a ayunar para que tengamos más fuerzas, más resistencia, más paciencia, que el Espíritu Santo nos llene Sin embargo la Escritura es clara aquí que el Espíritu llevó a Jesús allí para ser tentado por el tentador Pero eso no se sabía, como lo explico yo No es te voy a llevar para ser tentado, sino que lo llevó para ayunar Y que regresara en el poder del Espíritu Santo, como lo dice la Escritura Sin embargo venir nosotros a ayunar para que al final de 40 días de ayuno lo que te aparezca es el diablo Primero uno se confundiría, digo yo yo no ayuné para que el diablo se aparezca Yo ayuné para que el diablo se desaparezca O para tener más fe, o crecer en fe, o crecer en su palabra, crecer en oración Sin embargo nosotros estamos viendo aquí un caso muy particular Vino a él el tentador justo después que termina el ayuno cuando tiene hambre Pero ante la necesidad de comer es que aparece el tentador Y muchas veces las tentaciones llegan cuando las necesidades aparecen Cuando tienes la necesidad de pagar una deuda que aparece la tentación de hacer un negocio ilícito Cuando llega la necesidad de tener que pagar el colegio de los niños Llega la tentación de mentirle a las personas para que te compren tu producto Todavía están acá Entonces aparece el tentador y le dice Y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan No hay nada de malo en comer sin embargo aquí era una tentación Y él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad Y lo puso sobre el pináculo del templo Y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios Está escrito también esto Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está también Amén al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían Amén muchas veces antes de que los ángeles sirvan como que el diablo se aparece tentando Y tenemos que aprender de Jesús como él venció la tentación Miren Era tentación comer después de 40 días de ayuno No eso es lo que procede después de ayunar romper el ayuno La tentación no era convertir las piedras en pan Jesús pudo haber convertido al mismo Satanás en un menú de algo alargado Con decirlo y se lo come y ya No, no, no Dese en cuenta de algo La tentación La tentación que le vino a Jesús Le vino vía la identidad Una atención por favor Si eres hijo de Dios Si eres hijo de Dios Haz esto o haz aquello Realmente la tentación no era convertir las piedras en pan La tentación no era si se tiraba o no del pináculo del templo La tentación era Querer demostrar quién era Y hubiera caído en la tentación si él no hubiera sabido quién era Es decir Si Jesús Hubiera hecho todo esto Lo hubiera hecho no por hambre Lo hubiera hecho por qué Porque no sabía quién era Entonces Esta tentación De Querer demostrarle a todos A alguien o algo Quienes somos Hay que soportarla Jesús sabía que era Hijo de Dios Entonces Simplemente le contesta Desde su identidad ¿Verdad? Él sabía que era hijo de Dios Y eso lo ayudó a soportar la tentación No demostrar Nada Hay gente que anda por todos lados Queriendo demostrar quién es Y lo único que demuestran Es que no saben quiénes son Santiago 4.7 Someteos pues a Dios Resistir al diablo Son dos cosas diferentes ¿Y él qué? ¿Y él qué? Huirá de vosotros Levanta tus manos y conmigo Escrito está Que el diablo Huirá de mí ¿Amén? Sin embargo Segunda de Timoteo 2.22 Dice así Huye también de las pasiones Juveniles Y sigue la justicia La fe El amor y la paz Con los que de corazón Limpio invocan al Señor El diablo Debe huir de nosotros Y nosotros Huir de las pasiones Juveniles Pero más que huir De algo Se trata de seguir algo Porque yo puedo salir Corriendo de algún lugar Pero no sé para dónde Nosotros Debemos saber Que hay que huir De la pasión juvenil Pero hacia dónde Hacia lo que dice aquí A seguir el amor La fe La paz La justicia Con aquellos que de corazón Limpio invocan al Señor Entonces entro a este otro tema Para ayudarte a soportar tentaciones Las amistades que tengas Son vitales Me estoy explicando acá Pero debes diferenciar Una cosa De la otra Haciendo estas tres cosas Tu identidad Atesorando la palabra Y siguiendo la justicia La paz El amor La fe Con las personas Que te ayudan a salir adelante Vas a vencer las tentaciones Y la cuarta Es esta Que Jesús Siempre Nos va a ayudar Dice la escritura En Hebreos 4.15 Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado En todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y dar Gracia para lo oportuno ¿Qué? Socorro Quiero leer esto En otra versión Y quiero que pongas Atención Lo hermoso Que lo describe Esta versión Verso 15 Hebreos 4.15 El diablo Le puso a Jesús Las mismas trampas Que nos pone A nosotros Las mismas Para hacernos pecar Solo que Jesús Nunca pecó Por eso Por eso Él puede entender Que nos resulta Difícil Obedecer a Dios ¿A cuánto les cuesta A veces Obedecer a nuestro Señor? Amén No tengas pena A mí también 16 Así que Cuando tengamos Una tentación Que caemos en ella A veces ¿Todavía están acá? Porque Dios Es bueno Y nos ama Si no agarraste La primera salida Dios te va a dar otra Pero vas a salir Para la gloria De Dios Amén Dale fuerte ese aplauso A nuestro Intercesor Que es Jesús Les voy a pedir Que por un momento Oremos en este Final de la reunión Que todo el mundo Incline su cabeza Por un momento Cire sus ojos ¿Verdad? Hay posturas Para orar ¿Sabes tú? Está la postura De estar postrados De estar de rodillas Levantar las manos Y si puedes Inclinar tu cabeza Y cerrar tus ojos Es bueno Y voy a pedir Que nadie camine Por ningún lado Este momento Es importante Mira Todos Todos pecamos Pero no todos Somos salvos ¿Cómo así? Si es que no es por obras Es por la gracia de Jesús No podemos Tan no podemos Que Dios mandó A un salvador Por nosotros Que se llama Jesucristo A perdonar Nuestros pecados Limpiarnos con su sangre Y darnos una nueva vida Yo quisiera que hoy Salieras de aquí Con Jesús en tu corazón Que nazcas de nuevo Y te reconcilies con Dios Y te alejaste de sus caminos Es tiempo de volver Hoy es el día Y tú lo sabes Este es el día Que tú debes recibir a Jesús También lo sabes Así que yo le voy a pedir A todos la colaboración Que todos los que estamos acá Y en casa también En conectado A donde estén Hagamos esta oración En voz alta Confesándola Y digamos todos así Tú que nunca la has hecho Lo vas a hacer hoy Por primera vez Y te vas a reconciliar Con Dios Y te alejaste Todos digan conmigo Señor Jesús En este momento Bendiga mucho Sabías que al suscribirte A nuestro canal de YouTube Vas a recibir Todas las prédicas Más recientes Y poderosas Que van a bendecir tu vida Dale click A la opción De suscribirte Y activa las notificaciones Para que seas El primero En ver nuestro contenido